Antes de empezar con el vídeo chicos, quiero que os imaginéis, vale, una partida BuzzAttack, Félixito y yo, servidor Pues ahora estaréis viendo una cosa que pasó Me quedo solo en la partida contra Squads, me encuentro dos otakus, empezamos a pelear a muerte Y de repente hago lo siguiente No sé cómo pasó, no sé cómo lo hice, pero es muy épico Si queréis saber cómo pasó esto, quedaos a ver el vídeo Hey, muy buena a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrCreelo10 y está por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partidaza con BuzzAttack y Félixito Como ya habéis visto en la intro, hago una cosa súper épica Nos conseguimos un montón de kills entre todos, creo que conseguimos unas 30 kills entre los tres Es una partida bastante buena, bastante guapa Y muy bien editada por parte de Pulse, que como ya sabéis, pues medita ahora los vídeos Y es un grande y le quiero mucho, muchas gracias Pulse Ahí a tope que te lo curra muchísimo No quiero enrollarme mucho, simplemente me podéis seguir en todas las redes sociales Ahí Twitch, Twitter, Instagram, Facebook Facebook no, vale, eso no lo utiliza nadie en España Ya la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Poned el código que no lo agente en la tienda de Fortnite Que se agradece muchísimo Y nada gente, simplemente dejad un like si os gusta el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, espero que os guste Adiós No puedes decir, hay que mirarlo y tal Dumbra pobre Uy, se ha quedado mala, tío Se ha quedado una Venga, don dos Llevo tres kills Me gustaría tener stream deck para poder poner O sea, para en vez de darle click, tío Lo dio a un botón, tío Gracias, el gato Esta kill, gente Gracias, Asus Tengo ventas también Y aquí Minis Cruz, vente, vente Venga, vente, vente ¿Quién? Dos ¿Qué? ¿Quién te ha preguntado? No, eso es cuando él dice stream que No, cuando dices stream No, no No ha quedado, no ha quedado bien Lo siento ¿Cómo que no? Ya ha quedado bien ¿Cómo que no? Lo siento, Asa, pero sí ha quedado bien No ha quedado bien, coño ¡Cállate la boca ya! O sea, otra, otra squad, chavales Por boca, venga ¿Dónde? Eh, lo tengo aquí ¿Os viene una squad? Muerto, muerto Ya está, ya está Hay otro aquí, un marshmallow Está marshmallow Como tú, que lo viste Ah, no No lo viste No, no, tío No me jodaría Aquí está el pringado Ya, ya, en verdad Sí Pero le hice una foto a Ninja ¿O no? Eh, no, porque le cogí confianza con él En plan O sea, yo sí lo veo O sea, si lo veo una vez Solamente, pues le pido una foto Pero como Te haces tiempo ¿Qué le dijiste? ¿Ahora tienes confianza con él? ¿Qué dices? Coño, porque estaba justamente Detrás mía sentado Cuando estaba montrealando en el creativo En el hotel ¿Qué te dijo? Pues eso, cada vez que tenía una partida Hablábamos En plan Yo en inglés Forzado, ¿sabes? ¿Qué te dijo? Pues nada Estábamos comentando las partidas, tío Rollo normal Yo qué sé I win, we win Pero, cuando viste que te dijo I'm Ninja Pues tú Sí Hola, soy Ninja Qué encantado Ahí hay una llama aquí ¿Vas a dormir? No Hay gente ahí Ya, espérate No hay pareja Que va a coger la llama Que le mete un francazo Ojo, ojo Pilla, pilla Pero, cérdate más Ay Perfecto ¿Cómo juego con los sentimientos de la persona? En plan Ese hombre Estaba súper feliz, tío ¿Has utilizado una lanzadera Para coger una llama? Es que no, es que no me lo puedo creer Este chaval, tío Este chaval, tío Es que Y me lo, y me lo he dado a saber así o no Tengo seis balas de fusil Yo quiero, o sea, de franco Creo que feliz sí lo sabe Tiene que ver con No, no, no Con gracias Con gracias Eh, con gracias Eh, con gracias Eh Twitch magica, ahí está Con gracias Asus ¿Qué decías Asus? ¿Algo de Asus? No 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 Eh, escucha una cosa ¿Algo te explico esto? No puedo decir, no puedo decir Es que me canteo Tío Basta, tío Ahora ya lo has dicho Ya, da igual No puedo tomar influencia, primo Qué asco, ¿verdad? ¿Me sientes que te he robado algo? Gente Que vengan Llego sus cuatro balas de franco Félix, pásame, por favor ¿Qué coño? ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, un random Gracias Asus Ah, ahí está Plaza, tío A ver, a ver, a ver Era Paco ¿Qué dices? No, no, Paco Yo, tío El tío me metí a ganar, el cabrón, ¿sabes? ¿Ten mis ideas, chicos, para mí? ¿Mis ideas? ¿Qué te vaso? Sí Ni comer pipa te puede, tío Félix, ¿qué queda? ¿Le da 80, Félix? Opa, otro Cuidado, Félix 52 Félix, ese, pero no. Va a blanco, a blanco, a blanco, va a blanco ese. Es que, es que, que vengan. ¿La habéis matado a ese? Sí, sí, sí. A todos, a todos. Que vengan. ¿Quién quizá el picón es? Eh, bueno. ¿Quién quizá el picón es? ¿Quién quizá el picón es? Eh, bueno. ¿Quién quizá el picón es? No. Félix. Mmm, sí. Otra o no importa. Ah, bueno. ¿Vale? Creo que pasa, sí. ¿No podemos decirlo en directo? Ahí está la cosa que tiene que ver con Kerolo. Eh, creo que estaba hablando de otra cosa diferente. Eh, sí o no. Yo creo que sí, yo creo que sí. Quiero que no se entran en el clima. Pero que yo, no sé, no sé, no sé. No, yo, tío, yo soy un máquina de esa cosa. Déjame dejarme a mí. Mierda. He matado a uno aquí yo, eh. Voy a por este equipo. O sea, yo lo he entendido, pero que Roroni de coña lo habrá entendido. Claro, no lo he entendido, pero sabe de qué he tratado menos. Pues he dicho, yo sé más que tú. No va a ser su tema, porque es lógico. Sí, 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 sí. Oye, hay un tío aquí. Aún no se ha tirado. Míralo, míralo. Vamos a lanzar a por ellos, ¿no? Sí. Me han puesto ellos, ¿no? Sí. Este pavo, ¿quién es? Las putas no han cerrado, ¿sabes? ¿Me han roto? Me han roto las danceros, hijos de la puta, tío. Estoy aquí en pelea con un ataque. Eh, me quita tantas vidas. De un disparo y yo de tres, menos tres de vida, tío. Te puedes morir, eh. Han dejado a mí a una de vidas. De un tiro, él me ha quitado un montón de vidas. Yo le tengo que meter 8, tío. Para que empatarlo. Hay un robot, tú. Tengo lanzadera, baza. Hola, Anthony, ¿cómo estás, tío? Hay un robot, eh. Oye, los que sois de España, si en directo sois... Yo lo digo. Vamos, que ahora aquí no seas fussy. Sí, sí, lo hacía. Hay uno o una dentro. Una bala. Sí, aún sigo, bro. ¿Rombemos todo o qué, Félix? ¿Rombemos todo? No se mueres. Cuidado, como. Yo necesito apurarnos. Espera, espera, tío. Espera, espera. No he podido, tío. No sé cómo es peligro, eh. Te lo digo. Lleamos 16. ¿Cuánto hacía tú, Félix? 8. 24. 8, 8 y 8. Ojo, están parados. Ya, pero aquí arriba hay gente. Hay gente aquí, tío. No le he dado. Hay gente aquí, tío. Un rodó, viper. Máquina, tifón. Mira por estos. Hay gente arriba. Míralo, míralo, míralo. Sí. Qué, qué, qué. Qué. La mata así. Tiene vida, vale. ¿Qué? ¿La oyes? Lombre debajo 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 Lombre debajo